36 establecimientos educativos de la provincia de Entre Ríos recibieron más de 300 juegos de ajedrez. El objetivo, activar la mente. Con el fin de que los niños, alumnos, adolescentes tengan la posibilidad de jugar al ajedrez. Pero no solamente jugar al ajedrez, sino de lograr otros objetivos desde lo pedagógico, desde específicamente lo institucional. Desde nuestra coordinación se han seleccionado 36 escuelas. De esas 36 escuelas, 22 son escuelas con centros de actividades infantiles, luego son escuelas ninas de doble jornada y también escuelas técnicas, secundarias y de adultos. Más de 300 juegos estamos entregando. Lógica, análisis y un pensamiento anticipador son algunas de las varias acciones que debe realizar un jugador. Actividades que permiten mantener una mente activa. Un jugador de primera categoría o un maestro internacional estudia un promedio de 6 horas diarias. En su casa toma partidas, partidas recientes, partidas antiguas y estudia, estudia, estudia variantes. Eso es el ajedrez. Poner el ajedrez en las escuelas es para impulsar que los chicos desarrollen su pensamiento anticipador, su análisis crítico, una actitud positiva hacia la resolución de situaciones problemáticas, lo cual es fácilmente trasladable a las matemáticas. En fin, es el aporte cotidiano que se hace desde la conducción educativa para el mejoramiento de la calidad. Estos juegos se suman a las actividades que se desarrollan en los establecimientos, muchos de ellos de doble jornada, diversificando las actividades y el aprendizaje. Felizmente todas las jurisdicciones han hecho suya la propuesta del Ministerio Nacional, porque se está atendiendo mucho a las escuelas de jornada completa. Por ejemplo, acá se llaman escuelas Nina. Las escuelas Nina no están pensadas para hacer más de lo mismo, o sea, más horas de matemática o más horas de lengua, sino que están pensadas que por la tarde tengan talleres, pero no cualquier taller, talleres significativos que coadyuven a las materias curriculares del turno mañana, digamos. Por ejemplo, teatro para el área expresiva, ajedrez para el área matemática. Esa es la idea general, el mejoramiento de la calidad educativa. Muchos son los chicos que se sumergen en el juego del ajedrez y disfrutan aprendiendo. Bueno, ¿y cómo vamos con el tema del ajedrez? Estamos avanzando, recién empezó la partida, los peones avanzan y ahora, ¿qué hacemos? Pues ella tiene que mover para yo avanzar para la parte de ella. Yo movería el caballo, ¿vos qué decís? Para abrir juego. No, no puedo porque tiene que primero los peoneros avanzar. Bueno, vamos a liberar entonces el alfil, avancemos con ese, ¿te parece? Sí, ahí está. No digas nada, a ver cómo contraataca. ¿Y qué hacemos ahora? Como ven, muevo así. ¿Nos comió el peón? ¿Qué hacemos? Hago así y también la conmoción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!